El Papa Francisco, quien dice rezar regularmente Señor, dame sentido del humor, anunció que se reunirá con cómicos de todo el mundo el próximo 14 de junio. El objetivo del encuentro entre el pontífice y los comediantes, según el Vaticano, es celebrar la belleza de la diversidad humana, así como promover un mensaje de paz, amor, solidaridad y empatía. Hasta el momento han confirmado su presencia un total de 105 cómicos de 15 países. Después del encuentro con los humoristas, el Papa Francisco asistirá a la cumbre de jefes de Estado de las siete grandes democracias conocidas como G7 en Apulia, Italia.